Sabía que la querías de la voz Pensaba que podía pasar No me daba las fuerzas de mi mundo Pero me daba una verdad Por fin le he conseguido En eso me quiso vivir Por todo lo que he perdido Con ella tu corazón Toda la calle es tu mal Si ella puede enfermar Porque la pegan un mal Porque ella será feliz El amor que se acaba Con ella tu corazón Toda la calle es tu mal Si ella puede enfermar Porque la pegan un mal Porque ella será feliz El amor que se acaba Que se va, que se va, que se va Que se va, que se va, que se va Que se va, que se va, que se va Que se va, que me mata la pena Que se va, que se va, que se va Que se va, que no puedo comer Que se va, que se va, que se va Que se va, que no puedo comer Que se va, que se va, que se va Gracias.